Le, 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 la, la, i, e, ya, le, 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 la, la, i, a, i, ya, le, 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 la, i, a, i, ya. Estas dos palabras para mí son inaceptables a nivel educativo. La educación no puede ser competitiva. Lamentablemente la sociedad es competitiva, el mercado es competitivo, la educación tiene que pasar por otro camino, debe ser cooperativa, debe enseñar a los niños de vivir juntos, ayudarse. Especialmente en un momento como el de hoy, en lo cual es tan difícil para los niños encontrarse, vivir juntos, donde hay todos estos pasajes más rápidos que son virtuales, yo creo que la escuela sigue teniendo una función muy fuerte a nivel social para que los niños aprendan a sumar conocimientos y no a competir entre ellos. Y el motor de todo esto, el juez de todo esto no puede ser el mercado, sino debe ser la felicidad. El ministro, yo creo que debería decirle que se está equivocando. Se está equivocando, no hay disciplinas importantes o secundarias, no hay las que van privilegiadas, yo creo que esto era típico de la escuela de donde yo vengo. Mi escuela de infancia, de niño, era una escuela para pocos. Era una escuela que tenía como su finalidad de completar la formación familiar. De los que empezaron conmigo primaria, que eran como 30 niños, pasaron a la secundaria como 4 o 5. Los que seguían los estudios eran pocos y venían de familias que enseñaban a sus hijos. Estas familias, las pocas que tenían hijos, que seguían estudiando, pedían a la escuela de completar esta formación. Era una escuela de completamiento. El miedo que tengo es que hoy, que las democracias han conseguido el gran resultado de ofrecer el derecho al estudio a todos, seguimos ofreciendo una escuela para pocos. Es decir, ofrecemos a todos una escuela para pocos, que sigue pensando que lo importante es leer, escribir, hacer de cuenta, y no es capaz de reconocer que, al contrario, para ser para todos, hay que ofrecer un abanico amplio de lenguajes, considerándolos todos dignos. La sociedad de mañana no creo que tiene el derecho, el mercado, a decidir cómo debe ser. Yo creo que es un derecho de los que serán ciudadanos mañana, que son ciudadanos pequeños hoy, que serán ciudadanos mayores. Y la sociedad de nuestros nietos será la sociedad que ellos quieren y que ellos realizan. Y me encanta pensar que pueda ser una sociedad hecha de mucha gente feliz y realizada. Ya sabemos, y lo sabemos por cierto, sobre esto no hay dudas, que los años más importantes de la vida de una mujer o de un hombre son los primeros. El desarrollo de un niño no sigue una curva así. Es decir, que empieza bajita, bajita, y después sube alrededor de los 7 u 8 años que una vez se llamaban la edad de la razón. Esta es una curva equivocada. La curva es así. Es decir, el derrumbe, la subida rápida, es con el nacimiento, alrededor del nacimiento. Es decir, en los primeros años se ponen los cimientos de todo lo que se va a construir, aprender y hacer a lo largo de la vida. Y se puede poner los cimientos solo en esta etapa. Por esto la educación infantil asume una importancia fundamental en toda la educación y solo una ignorancia que pero comparten todos nuestros países. Puede pensar que la educación infantil sea menos importante de la educación universitaria, por ejemplo. Tanto que los maestros de infantil trabajan más horas y ganan menos de los profesores de la universidad. Son 30 horas en la infantil, 4 horas de didáctica en la universidad. La diversidad es exactamente el contrario de la selección y de la exclusión. Tener juntos los distintos es un derecho. En este caso, si cada uno puede expresar sus capacidades, significa que se reconoce y se acepta cada uno con sus diversidades. Por lo cual, las diversidades nunca pueden ser un criterio de selección y de exclusión. Esto fue una batalla ganada hace 30 años o más. Desde este tiempo, cerramos las escuelas especiales, cerramos las escuelas diferenciales, reconociendo el derecho a todos los niños a acudir a la misma escuela. Y cuando salió el debate si esto retrasaba a los normales, la respuesta fue muy clara. Bueno, se sigue discutiendo, claro, pero para mí la respuesta es muy clara. Lo que se aprende es mucho más de lo que se pierde. Yo tengo miedo de las escuelas de los superinteligentes. Yo creo que es una escuela diferencial, es una escuela especial para pobres. Lo importante es que los niños puedan compartir la experiencia y no que puedan desarrollar separadamente sus capacidades. repito, es una batalla ganada hace mucho tiempo. Yo creo que no se debería permitir de retrasar sobre estos puntos. Yo creo que para evaluar el valor de un sistema educativo es importante utilizar parámetros internacionales. Pero esto nunca puede ser un sistema para evaluar a las personas. La evaluación debe ser una capacidad de medir el progreso y no el valor absoluto. Una de las cosas que se debería hacer es apoyar a los maestros capaces, los maestros buenos. Muchas veces se encuentran solos, se encuentran aislados dentro de su colegio y en relación a los padres. Muchas veces hoy en una escuela que está retrasando a posiciones anteriores está subiendo la idea que la escuela de una vez era mejor de la de hoy y por lo cual los maestros que se parecen a nuestros maestros de infancia parecen los mejores maestros. Con esto estamos aislando los maestros buenos, los maestros que estudian, que desarrollen un trabajo de verdad educativo. Esto es lo primero que yo recomendaría, de apoyar a los maestros que se están moviendo. ¿Qué es la educación? Porque pienso que una educación para ser educación debe ser pública. Reducir las inversiones en la educación significa comprometer el futuro. Yo creo que es importante la educación no solo para los estados, no solo para la escuela, sino para los padres, porque si la pensamos correctamente, tiene una relación muy fuerte con la felicidad. Y este es un concepto que para los padres es muy claro. Cuando tenemos un hijo, esperamos que sea feliz. Yo creo que la felicidad de una persona es conectada, estrictamente conectada con la realización de sus deseos. La realización de sus deseos significa poder ser por toda la vida lo que desea más, lo que corresponde a su naturaleza, lo por lo cual ha nacido. Por lo cual es muy importante que se reconozca esto y no que valga la pena renunciar a lo por lo cual nacimos para ser lo que el mercado pide. El la 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 i a I Do